El camión de pescado para todos, el camión grande, el que viene del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así que bueno, llega mañana, va a estar desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. Así que bueno, tenemos pescado, un producto de una muy alta calidad, muy bueno. Así que los esperamos, a los que quieran acercarse, a que puedan hacerlo. ¿Los precios van a ser los mismos con los que vinieron en la mesa anterior? Estamos, tenemos folletitos con los precios, así que el que quiera venir y acercarse, los mismos de la mesa anterior. Más o menos los productos también serían similares. Similares, merluza, algo de salmón, corvina, empanados de una muy buena calidad. Generalmente los empanados no son de buena calidad, estos son excelentes, sumamente frescos. Así que bueno, que se acerquen y pregunten. Bueno, y otra cosa muy positiva, han venido no solo de este camión de pescado para todos, que es el grande desarrollo del Ministerio de Agricultura de Nación, sino la vez pasada vinieron también con otro camión grande de las cooperativas de la costa. Y bueno, hicieron, tuvieron conversaciones con las pescaderías de la localidad. Nosotros hicimos el nexo como para que, lo que nosotros queremos es que, no solamente tener el beneficio eventual de los programas estos que vienen, sino que se empiecen a modificar los engranajes que hacen que los productos lleguen acá en los comercios de la localidad a tan alto costo. Entonces bueno, estamos haciendo todo lo posible como para que los comerciantes de la localidad también puedan sortear la gran cantidad de eslabones de intermediarios que hay hasta el productor primario. Entonces bueno, estuvieron conversando desde las cooperativas con las pescaderías del lugar y bueno, llegarán a ciertos acuerdos que serán beneficiosos tanto para los consumidores, para nuestra comunidad, como para los productores. Bien, entonces por lo pronto van a tener esta competencia solo por mañana, pero cabe la posibilidad de que puedan hacer acuerdos importantísimos con productores de pescado de la costa. Sí, sí, no es que solo por mañana, estos son programas nacionales que van a continuar y todo, porque además la competencia es positiva, la competencia regula los precios, donde hay monopolios sabemos lo que pasa. Entonces las competencias son positivas, el tema es que las pescaderías de la localidad también tengan acceso a comprar los productos que venden a buenos precios, como para dejarle al consumidor también el acceso a buenos precios. Bueno, y otra novedad tiene que ver con una tarjeta Incluir de Río Negro, que está próxima a tener una cuota especial o una cuota extra a lo ya previsto. Sí, la tarjeta Incluir Río Negro se acredita la semana que viene, son 9 cuotas en el año, así que no la van a acreditar para el total de los beneficiarios, sino para una tanda, por eso está bueno que se acerquen a algún negocio y pregunten si la suya está habilitada, la tarjeta que tiene cada uno en cada municipio y un cupo de familias en situación de emergencia. Y bueno, nosotros tenemos el cupo totalmente cubierto, así que bueno, para la semana que viene, después de dos meses que no se habilitó, porque los meses de temporada no se habilita en toda la provincia, pero ya va a estar cargada la tarjeta. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta tarjeta? Son todas personas que están pasando situaciones realmente de emergencia y alta vulnerabilidad. Nosotros tenemos un cupo de 425 familias, es un cupo cerrado, provincia da hasta cierto número y después no da más, entonces este cupo está ya cubierto, pero son familias a las que se está apoyando con este beneficio, que también se suma al tema de la asignación universal o familias que tienen otros beneficios por su situación de riesgo. ¿En este caso cuánto dinero es? Son 195 pesos, es un pequeño bolsón alimentario que es lo que equivale a eso, pero se prefiere esto al bolsón, porque para evitar prácticas clientelistas, ¿no? Es verdad que cuando no alcanza esta cantidad, bueno, está la posibilidad de algún bolsón, pero se prefiere la tarjeta para la que la persona tenga la libertad de comprar lo que elige en el supermercado y lo vemos como una alternativa más digna.